Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a bordar un clavel enorme con una puntada súper bonita. Voy a usar nueve colores diferentes de hilo. Si tú tienes retacerías que te van quedando, con esta puntada tú puedes usarlo. Mira, he puesto pintura acrílica para que ustedes puedan distinguir cómo voy a trabajar. Y he seccionado cuatro, aquí seis y arriba ocho secciones. Nota que las voy intercalando para que podamos trabajar por color diferente cada sección. Si tú gustas, también puedes poner pintura acrílica para guiarte o si no, puedes bordar así como esté tu diseño. Bueno, voy a fijar mi hilo en la base. Empezamos con hilo cristal escarchado. Entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo, regresamos lo más junto posible y vamos a enhebrar la otra punta. Ya teniendo los dos, recorremos y ponemos nuestras líneas. Te sugiero que para este bordado, en cada sección vayas ubicándote desde la mitad de la figurita o de la parte que marques. Abajo todas las hebras van a ir juntas, arriba van a ir levemente abiertas, como donde entrarían otras dos líneas más, esa será la distancia. Pero abajo, recuerda, todas van a ir juntas. Veamos aquí, fijamos y vamos a completar el otro lado. Entonces pondremos un abanico de esta forma. Bien. Después de colocar el hilo rojo, voy a colocar hilo verde. Nota que nuevamente empiezo desde el medio de la sección. Todas las secciones las voy a empezar desde la parte media. De igual forma, arriba mismo espacio, abajo todas las hebras van juntas. Bien. Ya que tengo este lado, me voy a pasar hacia el lado opuesto. Así que, por atrás voy a ir rodeando de esta forma. Yo así me paso cuando quede en otro extremo. Y para que el hilo no quede atravesado, entonces voy metiendo mi hilo entre lo que ya tengo fijado. Ponemos ahora el hilo. Color azul. Nos pasamos arriba y he colocado el amarillo. Y ya que terminé el anaranjado, la secuencia de todos mis hilos. Bueno, pues vamos a volver a empezar con el rojo. Empezando, recuerda, desde el medio. Y pues así rellenaremos el resto de nuestras secciones en nuestro clavel. Recuerda, arriba van pequeños espacios. Abajo van todas las hebras juntas. Y ya que ya está. Ahora aquí arriba voy a empezar desde este lado hacia el lado opuesto. O igual y puedes empezar también de izquierda a derecha. Eso ya queda a tu criterio. Aquí iremos poniendo de igual forma las líneas, empezando desde la parte media. Y vamos hacia uno de los lados. Y acabamos de poner las líneas. Y nos pasamos al otro. Y pues ya quedó así la base de mi clavel payasito o clavel arco iris. No sé tú cómo lo conozcas. Ahora mira, lo que voy a trabajar van a ser por secciones. Usaré un hilo cristal blanco. Y vamos a sujetar así secciones. Esto va a ser con una sola hebra. Vamos a ir seccionando. Aquí no es importante ir solo del mismo color. Puedes agarrar de repente unas de un color, otras de otro. Y pues vamos a ir sujetando así. Puedes hacerlo cada siete líneas, cada ocho. Lo puedes hacer a cálculo. Esto ya queda a tu criterio. Para quienes son muy detallistas y perfeccionistas en sus bordados. Pues lo harán por conteo cada siete líneas. Se sujeta en la tela. Salimos a la mitad de la cantidad de líneas que vayamos a tomar. Y desde allí envolvemos otra sección. Es un paso muy, muy fácil. Aunque está muy sencillo de hacer este bordado, el resultado queda muy bien. Y también puedes aplicar así la puntada en dientes de león o flores de sol. También queda muy bien. Ya sé que le hagas así de muchos colores como lo estoy haciendo o con un solo color. O el clavel si lo quieres hacer todo rojo, todo amarillo. Te quedaría perfecto con esta puntada. Aquí ya amarré todas las de abajo. Bueno, pues nos vamos arriba. Ojo aquí cuando trabajamos las siguientes secciones. Ahora iremos fijando, por decirlo así, a la altura de donde quedó el espacio blanco en la parte de abajo. Ahí es donde vamos a fijar nuestro hilo. Aquí recogemos y es en ese punto donde fijamos. Aquí puedes agarrar secciones más grandes de hilo. Si estabas agarrando 7, aquí le puedes elevar a 11 o a 10 hebras. Pero de igual forma te tiene que quedar así esta abertura. Y también si las secciones a la hora de, cuando empieces a trabajar, rellenar de color, las quieres más pequeñas. A tu clavel le puedes hacer 5 o 6 filas. Eso ya queda a tu gusto. Yo lo hice solo con 3 filas. Y así vamos a continuar. Vamos amarrando. Recuerda aquí donde está ese espacio abajo, va a ser el punto en el que tú tienes que amarrar. Y pues así vamos a terminar todo, todo. Y ya regreso para que hagamos nuestro delineado. Antes de avanzar al delineado, te vuelvo a repetir cómo vamos a manejar estos amarres. Recuerda que te alineas ahí donde está el hueco de la sección anterior. Ese va a ser el punto de amarre en lo de arriba. Te lo aclaro para que no haya confusión y no te vaya a quedar la puntada. Vamos apretando. Y aquí puedes amarrar incluso por secciones más pequeñas para que sí vayas alineando correctamente en esos huecos blancos de abajo. Y pues ahora sí, ya que está amarrado de esta forma, con un color rosa, fluorescente, voy a hacer mi contorno. Puedes usar el color que quieras, quería poner blanco, pero creo que no lo distinguirían. Entonces, por eso estoy usando este color. En contorno de la orilla hacemos solo punto atrás o puntada tallo, cualquiera de las dos. Vamos a irla usando. Espero les guste mi flor. Yo sé que hay quienes no conocen claveles así. Sí los hay. Son originarios de Colombia. No me van a dejar mentir las compañeras que son de allá. Hay esta clase de claveles aquí en México. Aquí los conocemos como claveles payasitos o claveles matizados. No son tan coloridos como el que hice, pero bueno, en el bordado nos podemos dar el lujo de poner los colores que queramos. Y aquí en esta área, pues vamos a ir haciendo puntadas así como en triangulito, en piquitos. Vamos a irlas juntando. Y lo podemos hacer en los espacios cada línea que hay, o bien cada dos, tres líneas. Esto ya queda a su gusto. Si hacen así también la puntadita así chiquita o la hacen grandota, más larga, más profunda, eso ya queda a su criterio. Y pues eso es todo. Repetimos mismo paso entre las secciones para que, por decirlo así, se difuminen los colores y se pierda donde inicia uno, donde inicia el otro. Y sería todo para este bordado. Yo termino y les enseño cómo quedó de espectacular. Y pues bien, amigas, así ha quedado nuestro bordado. Espero les guste la puntada. Por favor, compártanlo en sus redes sociales. Si aún no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Dejen su comentario y un me gusta. Y también, si no te gustó, coméntame qué no te gustó para que podamos corregirlo. Y el próximo video, en realidad, te sea útil. Y pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video aquí en Arañita, boradora Isaac. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.